Se va a proceder a la entrega de premios a los mejores alumnos y proyectos de los cursos y a la entrega de diplomas a patrocinadores. Ruego que suban al escenario don Javier Fur y don Francisco Carrillo, patrocinadores de los premios. Acta del claustro de profesores de posgrado del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. En la Universidad de Alicante, siendo las 10 horas del 14 de junio de 2013, se reúne el claustro de profesores de posgrado del Departamento de Organización de Empresas bajo la dirección de María de los Reyes González Ramírez. Después de analizar la calidad de los trabajos presentados, los gráficos de asistencia a clases, la calidad de las intervenciones en el foro virtual y los proyectos fin de máster defendidos deciden, por unanimidad, otorgar cinco premios agrupados en dos categorías. La primera categoría es la de mejor alumno del curso 2012-2013 y la segunda será la modalidad de proyectos fin de máster patrocinados por empresas. Respecto a la primera modalidad al mejor alumno curso 2012-2013, el premio al mejor alumno del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, financiado por el Círculo de Economía de Alicante y que es entregado por Francisco Javier Furquesada, es para el alumno Miguel Sánchez Barredo. Gracias. 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 Y, finalmente, en esta modalidad, el premio al mejor alumno del experto en dirección de empresas de hostelería, financiado por el grupo La Fasana de Viar y que es entregado por doña Reyes González Ramírez, es para el alumno Óscar Ondoño Elvira. Gracias. 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 A continuación, voy a proceder a la lectura de los premios a los proyectos fin de máster patrocinados por empresas, concretamente de los másters de Dirección de Recursos Humanos y de Pymes. El mejor proyecto, perdón, en el máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, el mejor proyecto financiado por Balearia y que entrega el premio don Francisco Carrillo es para el alumno Jorge Rosique Pardo por su trabajo titulado Manual de Bienvenida 2.0 Gaviota Sin Bach. Con relación al máster en Dirección y Gestión de Pymes el mejor proyecto, premio financiado también por Balearia e entregado por don Francisco Carrillo es para el grupo formado por los alumnos José Luis Albert, Raúl Bernabéu Balaguer y Andrés Mateo García por su trabajo titulado Proyecto de Expansión Geográfica de la Empresa de Arrendamiento y Venta de Maquinaria. Gracias. A continuación procederemos a la entrega de diplomas a los representantes de empresas, instituciones y organismos públicos que se han destacado en su colaboración con el Departamento de Organización de Empresas y con el Grupo de Investigación en Sistemas de Información de Recursos Humanos en las Organizaciones. Ayuntamiento de Benidorm recoge el diploma Luis García Felonés y entrega el diploma María Jesús Santa María. ¡Gracias! 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 Inteligencia Editorial Virtual recoge el premio Marisol Pastor y Patricia Sirven. ¡Gracias! 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 el premio Antonio Llorens. El siguiente reconocimiento es para la Cámara de Comercio. Recoge el diploma Luis Perrero Rochedió. Aplausos. 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 Ayuntamiento de Teulada. Recoge el premio Andrés Lluch. Aplausos. 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 Y finalmente, del IES Leonardo da Vinci recoge la distinción Jaime Arques. Aplausos. 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 A continuación, vamos a proceder a la entrega de la cuarta edición de los premios Empresa y Universidad. Estos premios quieren distinguir y reconocer a las empresas, instituciones y directivos que han demostrado en su trayectoria su apoyo a la formación para el desarrollo de las personas en las organizaciones, generando una cultura de formación y apostando por la colaboración y transferencia del conocimiento entre el mundo de la empresa y el de la universidad. En la primera edición se premió a don José Sala, del Grupo Automoción Sala Rodríguez. En la segunda, el premiado fue don Vicente Pérez, de Neumáticos Soledad. La tercera edición, el año pasado, fue para Natalia Caballé, del Grupo Hotelero Servigroup. Y la cuarta edición corresponde a don José Gil Díaz, de la empresa Prosegur. Continuamos entregando distinciones y diplomas de agradecimiento. Agradecimiento a nuestros señores patrocinadores. De la empresa Acepello a Jaime Pascual Torremocha. De la empresa Cegos a Óscar Miralles Fernández. De la empresa Deloitte a Beatriz Martínez. Gracias. 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 Gracias.